Cuando Ocelote decidió retirarse, su primera tarea como manager de Gamers 2 fue encontrar a alguien que llenara el vacío que había dejado en el carril central. En aquel momento no muchos habían oído hablar de Perks, pero Ocelote dio potencia en el joven croata y sin más, le heredó su puesto. Aunque nadie sospechaba que Perks marcaría el inicio de una nueva era para Europa, su llegada no tardó en dar resultados. En 2015, Gamers 2 logró lo que tanto había buscado desde su creación, clasificar a la promo-relegación de la EU LCS, y por si fuera poco, le tocó enfrentar a un viejo conocido, ACS. Su rival era nada más y nada menos que el equipo donde Ocelote inició su carrera. La serie no pudo tener un inicio más favorable para Gamers 2. La escuadra de Perks ganó la primera partida con cierta facilidad y aprovechó el envío anímico para sentenciar la segunda. Sin embargo, SK sacó los dientes, dejando claro que no iba a dejarse pasar por encima. Para el quinto y último juego, Gamers 2 castigó con fuerza los errores de su rival, y así fue como entró a la Primera División Europea. A partir de entonces, el equipo adoptó un nuevo nombre y una nueva imagen. La era de G2 eSports había comenzado. En su primera split, G2 arrasó con la ULCS, y no solo conquistó su primer título, sino también consiguió un boleto para MSI. Es aquí donde la organización cometió uno de los peores errores de su historia, irse de vacaciones en lugar de prepararse para el torneo. Cuando los fans vieron los decepcionantes resultados de la MSI 2016, las vacaciones de G2 se convirtieron en un meme que los perseguiría incluso hasta el día de hoy. Pero nada de eso detuvo su éxito. Cuando G2 regresó a casa, ganó el split de verano y desde ese momento impuso una presencia abrumadora en el viejo continente. La organización empezó a dominar la escena de LoL, sí, pero además logró llevar su mística ganadora a otros juegos como Counter Strike GO, Rocket League y Rainbow Six. No obstante, hay una proeza que merece mencionarse especialmente y se trata de la temporada 2019 de League of Legends. Verán, en aquella época G2 ya era una escuadra capaz de darle pelea a las mejores organizaciones del mundo, pero siempre se había quedado a uno o dos pasos de alcanzar ese ansiado trofeo internacional. Para cambiar eso, Zelote y su cuerpo técnico hicieron uno de los movimientos más controversiales de todos los tiempos. Contrataron a Caps, dejando a Fnatic sin su midlaner estelar y pusieron a Perks en rol de tirador. A pesar de las dudas, este roster demostró que estaba listo para hacer historia. Primero venció al super equipo de T1 en la semifinal del MSI y luego hizo pedazos a Team Liquid en la gran final. G2 fue el primer equipo occidental capaz de romper la hegemonía asiática, y hasta la fecha sigue siendo el único que le ha arrebatado un título internacional a China y Corea en la era moderna de League of Legends. Pero eso no es todo. Unos meses después, la historia se repitió cuando G2 volvió a superar a T1 en las semifinales de Worlds e hizo temblar a Faker. De hecho, este fue el inicio de la famosa rivalidad que el rey demonio aún sostiene con los reyes de Europa. Tristemente, la magia se terminó en la gran final del mundial contra Fnatic y la escuadra de Ocelote se quedó a punto de cerrar una temporada de ensueño. Ese año, la Copa del Invocador fue el único trofeo que G2 no pudo levantar, pero sin duda la temporada 2019 es un recuerdo que sus fans siempre llevarán muy cerca del corazón. Desde entonces, muchas cosas han cambiado. La salida de Perks fue particularmente significativa, ya que marcó una ruptura personal entre Ocelote y un amigo cercano. Otro episodio que no podemos dejar fuera es el fracaso de 2021, cuando G2 fue incapaz de clasificar a Worlds y Ocelote decidió rearmar el roster sacrificando a Reckles. Muchos lo criticaron, pero parece que el tiempo le ha dado la razón. El jefe de G2 es capaz de hacer cualquier cosa con tal de mantener a su organización en la cima y la gente puede decir lo que sea de él. Pero una cosa es innegable y es que siempre ha hecho las cosas a su manera y ha logrado ganar todo lo que un competidor puede desear en la esfera de los eSports o casi todo. El gran objetivo aún es ganar Worlds, un desafío que claramente es de proporciones colosales. Sin embargo, si hay algo que podemos aprender de su historia, es que Ocelote no se rendirá hasta conseguirlo. Muchas gracias por ver estos videos. Recuerden que compartir estos videos, suscribirse al canal y activar la campanita, así también como comentar, nos ayuda muchísimo para poder seguir trayendo este gran contenido. Nosotros nos vamos, pero no sin antes decirles lo más importante, jueguen mucho. ¡Suscríbete al canal!